Preparando la estación espacial para renovar los paneles solares, transportando la nave espacial para nuestra misión Artemis I, y el equipo del Telescopio Espacial Webb alcanza otro hito. Algunas de las historias para contarles sobre lo que pasó recientemente en la NASA. El 15 de marzo, los astronautas de la NASA Caleb Byron y Raya Charing realizaron una caminata espacial de 6 horas y 54 minutos fuera de la Estación Espacial Internacional para preparar la estación para las próximas renovaciones de los paneles solares. Construyeron un soporte de apoyo en el que se montará más adelante un panel solar despegable de la Estación Espacial Internacional, I-ROSA por sus siglas en inglés. Hasta ahora se han instalado dos de los seis I-ROSAs en la estación y los otros cuatro paneles solares se entregarán en futuras misiones. Los paneles contribuirán a aumentar la potencia total de la estación de 160 a 215 kW. El 17 de marzo, los equipos del Centro Espacial Kennedy iniciaron el transporte del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial o SLS y la nave Orion para nuestra próxima misión a la Luna Artemis I. Tras el viaje de seis kilómetros desde el edificio de ensamblaje de vehículos de Kennedy hasta la plataforma de lanzamiento 39B, el cohete SLS integrado y la nave Orion se someterán a una prueba final previa al lanzamiento, conocida como ensayo general con circulación de combustible. Esta prueba consiste en cargar los tanques de combustible del cohete con prepelente y llevar a cabo una cuenta regresiva para el lanzamiento. Los objetivos principales de Artemis I son demostrar los sistemas de Orion en un entorno de vuelo espacial y garantizar la seguridad de la reentrada, el descenso, el amerizaje y la recuperación de la nave antes del primer vuelo con astronautas en Artemis II. Nuestro equipo del telescopio espacial James Webb alcanzó otro hito en el crítico proceso de alineación de los espejos del observatorio. Tras completar la calibración fina, una etapa de alineación clave en la iniciación del elemento óptico del telescopio Webb, descubrieron que todos los parámetros ópticos que se han revisado y puesto a prueba están funcionando según las expectativas o por encima de ellas. Aunque faltan meses para que Webb pueda ofrecer su nueva visión del cosmos, el logro de este hito significa que el equipo está seguro de que el sistema óptico de Webb, el primero de su clase, está lo mejor posible. Para más información en inglés sobre la misión de Webb, visita web.nasa.gov. Las operaciones de vuelo de nuestro helicóptero Ingenuity en Marte se han extendido hasta septiembre. En los próximos meses, Ingenuity, la primera aeronave que opera desde la superficie de otro mundo, apoyará al rover Perseverance en la exploración del cráter Jezero. La extensión de la misión de Ingenuity llega tras el vuelo exitoso número 21 de la demostración tecnológica en el planeta rojo desde abril de 2021. Originalmente, se esperaba que intentara solo hasta 5 vuelos en 30 días marcianos. La Estación del Espacio Profundo 53 o DSS-53 es el miembro más reciente de nuestra red del espacio profundo. Esta familia de antenas gigantes permite a los ingenieros y científicos de la Tierra comunicarse con un número creciente de naves espaciales que exploran nuestro sistema solar. La antena DSS-53 de 34 metros de longitud ya está operativa en las instalaciones de la red en las afueras de Madrid, España, y es una de las tres estaciones terrestres de este tipo en todo el mundo. Funcionarios de la NASA y dignatarios de España y Estados Unidos asistieron a la ceremonia de inauguración de la antena. Y eso es lo que pasó recientemente en la NASA. Para más información en español sobre estas y otras historias, síguenos en la web en ciencia.nasa.gov. ¡Suscríbete al canal!